Y es el Grupo Continental ¡Así! Estamos en la jarana mano a mano y el domingo 17 estamos en Arriola la Victoria, el duelo de chitales, Grupo Continental en la Victoria Salón de Arriola. ¿Qué esperamos? No faltes. Todos los residentes monsejuanos en Lima los esperamos con cariño. Y somos el Grupo Continental de Monsejú. ¡Así! ¡Rompe, rompe los cueros, Patito Chanabé! Y es el Grupo Continental para gozar y bailar. ¡Ya, ya, ya!